El siguiente programa es apto para toda la familia. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. El primero de enero del año 2000, paramilitares desaparecieron a las cuatro hermanas de Nancy. Desde ese día, las anda buscando. El drama de Nancy y su búsqueda es nuestro tema de hoy. ¿Cuántos familiares perdiste? Cuatro, cuatro hermanas. La niña Marianelli tenía 13 años, las dos gemelitas tenían de 17 años y mi hermana Patricia, 22 años. ¿De dónde se la llevaron? ¿De cómo fue ese día? Cuéntanos cómo fue ese día. Eso fue el primero de enero a las seis de la tarde, bueno, que la sacaron a ella. Del 2000, cuando recién llegaron a la gente. Mi hermana es una monita, ella era de 13 años. Mi hermana Patricia, puro jean, caminaba de jean. Mi hermana estaba en... La menor tenía unas boticas con cremallera, color negro con vino tinta. Yo soy la única hermana que quedé sobre la mantención de mis sobrinos, entonces... ¿Ellas, tus hermanas, dejaron hijos? Sí, dejaron cuatro niños. Quedaron dos niños, de mi hermana Patricia quedaron dos, de las gemelitas de a uno. Ojalá que no le vaya a pasar nada a uno, porque como dicen mis sobrinos, si le llega a pasar algo, usted entestía con quien quedo yo. ¿Usted recuerda la fecha de nacimiento? ¿De mi hermana Patricia? De Patricia, sí. El 13 de septiembre de 1987. Si acaso hay algo, no va a poner ni aca, nosotros no le metemos para allá, porque me meten. A mí me interesaría encontrar... No, pues yo para allá no me metí, yo no iba a poner veja. Por eso es para que nos colaboren. ¿Cómo si hablamos con...? Pues hay mucha gente que conoce, más de uno pues dice tal persona, tal... Pues más o menos mi tío, mi tío sí sabe quiénes son, Él me decía que hablara con usted a ver si de pronto, pues, si en caso de algo yo les hablo y ellos no quieren, entonces que pues ir allá a obligarlos para que nos ayuden, porque ¿qué vamos a hacer? No, yo sé que la gente colabora una vez ya esté aquí y ya entre en confianza las personas colaboren. Siempre ha pasado. Lo importante es que a través de ustedes también nos ayuden para poder concientizar a las personas de esta situación y que definitivamente no es solamente ustedes, sino toda la comunidad en general la que se va a ver beneficiada con toda esta situación. Desde ese enero del año 2000, Nancy junto a su madre no han dejado de buscar a sus hermanas. Las buscan en los diferentes sitios donde los paramilitares del Bloque Central Bolívar tenían sus campamentos, o en los sitios donde todo el mundo sabía en el Putumayo que los paras mataban a la gente. Por envidia a unas muchachas, de envidia porque se las llevaron ellas. Después de que ya habían hecho eso, andaban comentando que las habían hecho matar inocentemente. Si fuera por eso de hombres, no, porque mi hermana Nelly tenía 13 años y ya no estaba relacionada con ninguna gente. No, que yo no sé qué era que les pasó, que cogieron y se llevaron a las niñas y así por así, y no dieron ni una razón ni por qué, ni sus hermanas hicieron esto, no. Así se las llevaron y así quedaron hasta el sol de hoy, que son seis años. Una niña estaba estudiando. Ella está más cierta de la persona del colegio. Que ella, que podía deber a esa niña de esa edad. Nada. Son injusticias, cosas que la gente se deja convencer de cosas sin ser. Eso no es lo único que queremos encontrar, los cuerpos de ellas. Como yo le he dicho, yo no quiero nada de rencor con nadie, nada. Quiero es que mis hermanas aparezcan, nomás encontrarlas, darle una sepultura, como dice mi madre, bien digna, como se lo merecen ellos. Es el niño de mi hermana Mónica. Él es mi hermano. Ah, ella es mi sobrina. Ella es la niña de, la hija de mi hermana Patricia. Es una sobrinita, él es mi hijo. Ellos no es que están a cargo mío, los que yo estoy pendiente de ellos, ya le estudio, ya una cosa. Y mi sobrino. Él es el niño. Son los niños que quedaron cuando se llevaron a mis hermanas. Le quedó de ocho meses. Ocho meses de nacida. Mira, acá está con el bebecito cuando recién la dejaron, así lo dejó mi hermana. Estaban tomando. El bebecito. Vea, así quedó mi sobrinita cuando se la llevaron. Se llevaron a mi hermana Patricia. Mira, este es John Hanner, él es el otro niño. ¿Qué quedó huérfano? Mira, acá está mi hermana Nelly, la niña que se llevaron, ¿verdad? De trece años, también. Ella es una de las gemelitas. Ellas dos son mis dos hermanas. Y es Patricia también la que se ha tapado ahí, pero no se alcanza a ver. Yo cría a mis hijas, sí, luché y trabajé hasta que las perdí a mis hijas. Sacábamos buenas pailas de comida, vendíamos. Era bueno, nos íbamos a pescar, nos íbamos a los ríos. Pasábamos de lo más lindo. Después fue lo que llegó de esa gente, ya quedamos las manos cruzadas. Principalmente yo, mis hijas, lo que ya me quedaron mis hijas, que de lo más fue como maniarnos. Prácticamente porque estoy en un sosiego que no sé qué camino cogeron mucho de veces. En ese tiempo era tan miedoso que el alcalde, el padre, así miraba a quienes se llevaban. Él no hacía nada porque nos daba miedo. Era un miedo tenaz allí. Teníamos que escondernos, habían plomoceras, agacharnos. Las balas pasaban por encima de nosotros, las bombas. Cuando entró esa gente, que entró un grupo hace seis años, cuando perdí a mis hijas, más duro fue la vida. Porque más antes no era tan, tanto que vivíamos una vida así. Teníamos, pues trabajamos, no podíamos ni trabajar, ni salir a las esquinas. Van a tener escondidos, como huyendo. Se llevaban la gente, nadie podía reclamar, nadie. Se iban la gente y la sacaban de sus casas aquí. Doña Rosa narra cómo se vivía bajo el régimen de los paramilitares en poblaciones del Putumayo como El Placer o La Dorada. Fueron cuatro años de dominio de este grupo irregular. Zonas que en un principio fueron de dominio de la guerrilla. Cuando llegaron los paras, dice la gente, la guerrilla no los defendió. Y el ejército y la policía llegaban siempre cuando los paras se habían marchado. El caso de la familia Galárraga conmovió al fiscal y a la Comisión de Justicia y Paz, que inmediatamente se dio a la tarea de encontrar el sitio donde presumiblemente habían enterrado a las hermanas Galárraga. Sí, vamos, vamos, lo hacemos, o sea, lo ideal es, o sea, lo que yo no quiero es perder el viaje aquí y que la gente después diga, oiga, vea, no pude, tal cosa, o sea, sino llegar a todas las familias que tengan su desaparecido, porque es que las familias a veces saben en dónde están, sino que no sean atrevidos a ir a sacarlos porque de pronto creen que también los van a matar, que es lo que pasa siempre. Aquí es un corral de, un corral de, dejos, dejos de, dejo de, donde norteñaban, sí. Aquí es la parte donde nosotros más o menos tenemos la idea de que están mis hermanas. ¿Cuatro hermanas? Sí. ¿Quién, quién te dijo, quién te informó que podrían estar aquí? Pues la comunidad que más o menos tienen ideas y todo eso. Entonces... ¿Que las vieron que las trajeron acá? Pues, sí, o sea, como cuando la trajeron, mi madre cuando, cuando cogieron a mis hermanas, a ellas la trajeron hasta cierta parte, que fue la entrada que donde está el arco. De ahí, pues, no se sabe si las que habían traído hasta acá, porque el comentario de la misma gente que hacía esto, ellos mismos se encargaban de hablar, de qué parte o tal eso. Entonces nosotros nos guiamos a la parte que ellos más o menos dijeron. Entonces nos ubicamos con este hueco que es aquí. Pues yo tengo ansiedad de encontrar a mis hermanas, quiero ver, a ver si es verdad que ellas están aquí, o buscarlas, seguirlas hasta encontrarlas. Porque a mí me desespero, pues, no encontrarlas y no saber nada de ellas es duro. Se da con la intriga a uno de tantos tiempos, tantos años, sin decirle a los hijos, vea, sus mamás están en tal parte ni nada. Ella es mamá, tía, mi hermana, tía, mi mamá. Entonces para mí es muy duro decirle, no, su mamá está en tal parte viajando porque los niños quedaron de seno, tomando tetica unos. Por ejemplo, yo tengo unas, me siento sola porque mi compañera, mis hermanas. Para mí es muy duro, porque yo quedé sola con esos niños. Pues yo la esperanza mía de encontrar a mis hermanas y yo sé que ya enterrándolas y todo, dándoles una buena sepultura, uno ya descansa un poco porque sabe que ya las encontró y ya están ahí. Y si es de visitarlas, uno ya se da la idea de que ya están ahí, no están por acá tiradas como unos animales. Llevar a unas niñas inocentes que hubieran sido culpables, es que ni así. Ellos tenían que ir racionados y respetar el derecho de vivir lo que merecen ellas. Unas niñas de 13 años, unas niñas pequeñas, fueron unas niñas, no es que mejor dicho, es una injusticia. El equipo de antropólogos inició la búsqueda. La única pista que poseen es la ropa con la que Nancy las vio por última vez. Todas tenían blue jeans y tenis. El color de las blusas ya se perdió en la memoria de Nancy. Los antropólogos saben que la ropa cuando es de hilo se la traga a la tierra, a diferencia de las fibras sintéticas que duran más tiempo, al igual que los botones o las cremalleras. Sin embargo, la ropa para un antropólogo no es completamente fiable. Siempre se recurrirá a la prueba de ADN para lograr la plena identificación. La exhumación se prolongó durante cuatro horas más. Pues el fenómeno es un fenómeno muy particular para el país, ¿no? Porque el modo operandi de estas personas era desaparecer la gente. Estas personas, me refiero a las autodefensas, a los paramilitares, era desaparecer la gente. Aparte de desaparecer la gente, presionaban a las familias para que no fueran a denunciar. Entonces los delitos, los hechos quedaban en la impunidad. Dos años, tres años después, entonces la gente ya, por lo menos yo decía, vea, se me perdió el familiar, se me perdió el tío, el primo. Y a través de eso es que nosotros hemos podido estar trabajando. Esto no debió esperar tanto tiempo, eso no debió esperar cuatro o cinco años para sacarlo. Esto lo debemos hacer inmediatamente al conocer la noticia. Desafortunadamente, yo pienso que hay responsabilidad aquí de todo el mundo. Hay responsabilidad tanto de la policía, del ejército como de la fiscalía, porque estos casos también se pueden conocer de oficio. Aquí podemos conocer las cosas de oficio. Desafortunadamente, no sé, no sé, el compromiso que se tiene con esto es muy grande y esperamos que con cuatro o cinco años después de haber cometido los hechos podamos por lo menos resarcirle a las familias, entregarles a sus familias, a sus seres queridos. ¿El de ahí? El de allá, el cura fiscal. Mi sobrino sube. Tía, yo quiero estar con ustedes muchas veces por la economía, no los tengo todos. Y yo quería que me colaboraran porque mi mamá también ni dónde vivir ni nada, porque la casa que tenía, esa gente se la regaló. ¿Esa gente? Sí, esa gente cogió y regaló la casa que mi mamá tenía. ¿También les quitaron la casa? Sí, todos les quitaron a mi mamá. Como ellos le dijeron de un rato para otro que salieran y se jueguen a mi mamá. Que no reclamaran nada, como si ellos fueran delincuentes. Durante medio día se prolongó la búsqueda de las hermanas Galárraga. Lamentablemente, para Nancy y su madre en esta oportunidad fue infructuosa. Dentro de los esqueletos encontrados no se identificaron restos de mujeres. Este llanto de Nancy se prolonga hasta el día de hoy, aunque durante estos meses los investigadores han seguido encontrando restos nada indica hasta ahora que sean los restos de las cuatro jóvenes. Este llanto es el mismo llanto de miles de familiares de desaparecidos en Colombia que no descansarán hasta encontrar los restos de sus seres queridos. Contravía La Coordinación Colombia-Europa-Estados Unidos y la Oficina Internacional de Derechos Humanos Acción Colombia invitan a la Segunda Conferencia Internacional sobre Derechos Humanos en Colombia que tendrá lugar en el Parlamento Europeo en Bruselas el 17 y 18 de abril del 2007. Lo hacemos porque creemos importante la creación de espacios internacionales que nos permitan la evaluación del camino recorrido. Contravía Cuidado Conferencia Internacional del López Spieler gimnasia El drama y la magnitud de lo sucedido El fiscal general de la nación, Mario Iguaran, se hizo presente en la zona ¿De qué dimensión es el tamaño de este problema de desaparecidos en Colombia? Hemos visto el trabajo de ustedes en el Palmar, en Sucre, aquí en Putumayo por segunda vez Y en otros rincones del país ¿De qué dimensión? ¿El número? Era impensable, lo tengo que decir Con dificultades, porque estamos en un proceso de reconciliación Los que creemos en todos esos procesos Pues tendríamos dificultades para decir que esto era impensable Pero la verdad se ha dicho, esto era impensable Es un sinnúmero, ya ven ustedes, incluso fosas comunes Personas desmembradas No sé si por la alevosía De los miembros de los grupos armados al margen de la ley Que cometieron estos delitos de lesa humanidad Actos atroces Delitos Diabólicos Si no desmembrados, seguramente incluso para ahorrar el esfuerzo De excavar una tumba Y poder entonces ahorrarse espacio Eso demuestra pues la degradación del ser humano No obstante, seguimos creyendo en el proceso de reconciliación Exigiendo, eso sí, verdad Reparación Y cuando uno ve estos hechos Exigiendo justicia En los términos incluso de la ley esta especial de justicia y paz Doctor Igualante, no le quito más tiempo Hemos sido testigos de un trabajo incansable Una voluntad grandísima de sus hombres ¿Qué les hace falta? Uno se pregunta ¿Hubieran traído, hubieran podido tener un helicóptero a su disposición? ¿Llegerios? En fin ¿Qué debemos hacer para que sus hombres tengan todo lo necesario? Ya que por medio está la verdad Sí, nosotros hemos destinado Lo mejor de lo poco que tenemos en recursos físicos para este trabajo Pero ya ven ustedes El sacrificio, claro, mínimo frente a lo que han padecido estos seres queridos Y las mismas víctimas Pero es evidente que podríamos manejar otros tiempos Y seguramente ir con unos instrumentos superiores Más recursos Más recursos No es el momento para decirlo Pero ya lo ven ustedes Necesitamos más recursos Y yo destaco El sacrificio de mis colaboradores Tanto fiscales Como del cuerpo técnico Igualmente destaco El esfuerzo de la Policía Nacional Ustedes mismos Pero cuente con todo nuestro esfuerzo Ya Doña Irma Que busca a su esposo desaparecido hace siete años Implora que pronto Sean identificados los restos encontrados Para saber si alguno de ellos Es el de su marido Sí, yo tengo ya ubicado los datos Vamos a seguir colaborando en la tarde de hoy Mañana Esa fortaleza Gracias Por qué seguir viviendo Sí, me quedo una bebita de un año Ya va para siete años Que se desapareció Para nosotros fue muy duro Porque nos arruinaron la vida A mí y a mi hija de ellos Vamos a seguir trabajando Señor Ya Pero lamento No tengo palabras Lo único que le podemos ofrecer Es este esfuerzo Ya Perdón Perdón No permite Y esa respuesta Está a miles de kilómetros de distancia En los laboratorios Del cuerpo técnico de investigaciones De la fiscalía El trabajo detallado Que se hace en la fosa Como ustedes vieron Tiene un propósito Y es Poder Individualizar los restos De tal manera Que no se nos mezclen Por eso es que Es un poco demorado La extracción Para que aquí en laboratorio Podamos hacer un trabajo Como el que estás viendo Y es que Los restos están Totalmente extendidos Individualizados Y no tenemos ningún complique Para poderlos Analizar Otra de las cosas Que hacemos Para poder Además de determinar La causa La manera de la muerte Es analizar las prendas Porque con el análisis De las prendas Y la descripción física Que yo le acabo de mencionar Nosotros podemos Estas prendas Colocarlas en un álbum Y ese álbum Lo colocamos En una página de internet Y lo que hace la familia Es que consulta La página de internet Y con esa descripción física Que hemos hecho Del cuerpo Y con la descripción De las prendas Tenemos acceso A que ellos puedan Acercarse Y contarnos Que piensan Que esa es la persona Que estamos Nosotros buscando Una dificultad Que tenemos Es que Infortunadamente Varios de esos casos Nos están llegando Con los cuerpos Inseñeados Aquí tenemos Un conjunto Creemos que hay Más de tres individuos Pero va a ser Muy complicado Analizarlo Desde el punto de vista Antropológico Lo único que sabemos Es que son humanos Y que hay más De dos individuos Pero no podemos Saber nada más No podemos determinar Cuál es la edad Promedio de la persona Por supuesto que no podemos Saber cuál es la estatura Ni el rango racial Este caso Necesariamente Va a terminar En análisis de DNA Sin embargo Como tú puedes ver Los restos Están demasiado Puestos a incineración Logramos recuperar De algunas piezas Que estaban En mucho mejor estado Para poder llevar Las análisis de DNA Y la técnica Que aquí utilizamos Es DNA Para análisis mitocondrial Porque el deterioro No nos permite Hacer análisis nuclear Eso es lo que Estamos haciendo Con estos casos Afortunadamente Con mayor frecuencia Nos están llegando En estas condiciones Ese es el mecanismo Que hacemos Y de esa manera Lo estamos haciendo Hace un poco Más de diez años Lo que sucede Es que ahora Últimamente Lo estamos haciendo De manera masiva Porque con el proceso Que hemos hecho En Colombia De la ley de justicia Y paz Y la desmovilización De los grupos paramilitares Estamos conociendo De muchos sitios En donde hay fosas comunes Y esto está ocasionando Que nuestros equipos Como el que ustedes Pudieron ver en Putumayo Estén saliendo A todas partes del país Tenemos en este momento Inicialmente Un registro De más de dos mil Quinientos cuerpos Ya ubicados En distintas partes Del país Y nuestros equipos Están saliendo Haciendo esas exhumaciones Ya la capacidad Para poder almacenar Nos está desbordando El sitio Que inicialmente Habíamos destinado Para ese fin Allí En agosto Del año pasado Observamos Decenas de cajas De cartón Que contienen Restos de centenas De personas exhumadas Y que esperan Ser identificados A su vez Esas cajas Contienen El descanso Para miles de familiares De personas desaparecidas Ya esta situación Como ves Se nos está convirtiendo Muy crítico El manejo Porque Estas bodegas Que inicialmente Estaban diseñadas Para almacenar Muy pocos restos Porque se pueden Analizar muy rápidamente Ya desbordaron Nuestra capacidad Y ya incluso Estamos teniendo Dificultades De salud ocupacional Es un problema De salud Con nuestros Peritos acá Por eso estamos Haciendo un proyecto Con el gobierno Nacional Para poder colocar Estos restos En unos cementerios Especializados Que nos permitan Guardar la custodia De ellos Mientras los analizamos Porque así están Nuestros otros 6 laboratorios En el país El proceso De identificación Es largo y dispendioso Y además costoso Y es aquí Donde surgen Nuevas preguntas ¿Cuánto dinero Aporta el gobierno Nacional Para la identificación De estos Cientos de restos? La identificación Es parte crucial Para hablar De reparación De verdad Y sobre todo De justicia En el proceso De acompañamiento De la Comisión De Justicia y Paz Contravía Se dio cuenta De una inmensa Voluntad De los miembros De dicha comisión Pero de la misma forma La soledad En recursos En la que se encuentran Para su trabajo Se espera Que en las próximas semanas Restos identificados Sean entregados A las familias Ojalá en procesos públicos De cara al país A la sociedad Para que el dolor Y la esperanza De los familiares De las víctimas Las comparta Una sociedad Que se siente indignada Por tales hechos Y que renuncia A cometer Los mismos errores En el futuro Si queremos En últimas Construir un país Diferente Para nuestros hijos ¡Gracias! Gracias.